El día de hoy las chivas se enfrentaron al Veracruz en el inicio de la jornada 5 de la apertura 2018 y el jugador más destacado del partido sin duda fue Eduardo Lachófis López que marcó un doblete con el cual las chivas consiguieron su primera victoria del torneo. Aquí les dejo los goles. Bueno ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. También te invito a que le des like a nuestra nueva página de Facebook que nos sigas en Twitter y en Instagram. Bueno nos vemos en un próximo video. Adiós.